Quiero saber cuál es el motor que mueve tu amor para que sea tan intenso ¿Qué es lo que tengo que me amas tanto? Que aunque tantas veces he fallado y me has perdonado No sé, ¿qué miraste en mí? ¿Qué tengo de especial para que te entregaras así? ¿Qué te habrá hecho descender del cielo? Haber vivido tanto sufrimiento Si yo no lo merezco Tu amor no es de este mundo No hay amor humano comparable al tuyo Es más grande que un planeta Es más bello que una estrella Agradezco tanto que te fijaste en mí Y quiero adorarte Porque mi alma es incansable Cada día quiere agradecerte más Y darte toda gloria Brindarte toda honra Porque a ti te pertenece Siempre No sé ¿Qué miraste en mí? ¿Qué tengo de especial para que te entregaras así? ¿Qué te habrá hecho descender del cielo? Haber vivido tanto sufrimiento Si yo no lo merezco Tu amor no es de este mundo No hay amor humano Comparable al tuyo Es más grande que un planeta Es más bello que una estrella Agradezco tanto que te fijaste en mí Y quiero adorarte Porque mi alma es incansable Cada día quiere agradecerte más Y darte toda gloria Brindarte toda honra Porque a ti te pertenece Siempre 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 Quiero saber ¿Cuál es el motor Que mueve tu amor Para que sea tan intenso? En el cielo Está faltando una estrella ¿Será que tú eres una de ellas? Y ahora estás aquí Frente a mí Entonces ¿Por qué eres tan bella? Yo te he creado tan perfecta No dejo de pensar en ti Yo he buscado en los valles He cruzado los siete mares He viajado a través del tiempo Y no he encontrado Y no he encontrado quien se compare Y ahora que te encuentro Frente a mí No te vas a ir No Pasarán mil años Y otra como tú Nunca va a venir Oh, tú tienes la llave La llave Y mi corazón con tu voz Es como abre Se abre He viajado mil años Luz Para encontrarte Encontrarte Aquí estoy Y yo iré junto a ti A un lindo viaje Lindo viaje En el cielo Está faltando una estrella ¿Será que tú eres una de ellas? Y ahora estás aquí Frente a mí Entonces por qué eres tan bella Yo te he creado tan perfecta No dejo de pensar en ti Dime si eres de verdad Si realmente aquí estás Yo no quiero tener que ilusionarme Y luego despertar Dime qué tengo que hacer Para poder detener Que tu rostro desaparezca Y luego ya no esté Gritaré tu nombre A los cuatro vientos Porque eres tú Mi regalo del cielo Y cuidaré Nuestro amor Como flor En el desierto Oh, 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 oh Tú tienes la llave La llave Y mi corazón Con tu voz Es como abre Se abre He viajado mil años Luz Para encontrarte Encontrarte Aquí estoy Y yo iré Junto a ti A un lindo viaje Lindo viaje Y no me quiero Alejar de ti Fuiste creada Para mí Tú eres un regalo Para mí Tú eres un regalo Tú tienes Tú tienes La llave La llave Y mi corazón Con tu voz Es como abre Será que he viajado a mirarnos luz Para encontrarte, encontrarte Aquí estoy y yo iré junto a ti A un lindo viaje, lindo viaje Cuando mi corazón moría de sed Fuiste tú esa lluvia Que refrescó mi alma y fortaleció Mi fe Cuando intenté huir para escapar La difícil tormenta Me diste una canción que me invitó a creer Así eres tú, tú, tú Pones lo que falta Sabes cómo conquistarle a cualquiera el alma Jesús Demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Cuando necesitaba tanta atención Todos me ignoraron Más tú te acercaste Y me mostraste y me mostraste amor Cómo conquistarle a cualquiera el alma Jesús Jesús Tu belleza Exagerado amor Exagerado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Tu belleza Exagerado amor 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 Te guiaré al otro lado Sé que fuertes lluvias vendrán Pero mis alas te cubrirán Y el cielo pronto se aclarará Y ya no te lamentes de lo que pasó Los golpes que la vida un día te dio El viento que tan fuerte una vez sopló Pero nunca, nunca te derribó No, no, no La tormenta del dolor Llueva en tu corazón Llueva en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Y siempre estaré contigo Yo seré tu sol Todo lo que vendrá en la vida será Una nueva oportunidad Y tú decides cómo lo tomarás Si lo dejas o arrebatarás El tiempo puede ser tan cruel Si lo dejas desmanecer Pero tienes que aprender el valor Que te enseña cada situación Y será fácil cruzar el desierto Yo seré el oasis Que te llene cuando estés sediento Yo quiero ser tu alimento Yo quiero ser tu alimento Déjame ser tu sustento En la soledad Cuando la tormenta del dolor Lleva en tu corazón Lleva en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Yo seré tu sol Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Suba la que esa es mi canción No saben lo bien que me siento Que amigos como ustedes en mi vida tengo Que me hablan duro cuando ando mal Y me dicen la verdad Porque no me quieren ver fracasar Me han regalado tantos tiempos bonitos También han llorado conmigo Gracias por estar aquí Por compartir mis alegrías y mis penas Por levantarme cuando no tenía fuerzas Gracias por bendecirme con tu amistad Tu amistad Ni la distancia ni un paso del tiempo Aunque la vida cambie no nos olvidaremos Nunca terminará Nuestra amistad Nuestra amistad Aquí tienes a un hermano Quiero que cuentes con mis brazos Cuando se cansan los tuyos A veces es tan duro el camino Aquí tienes mi hombro, mi amigo No nos podemos detener Hemos pasado por tantas tormentas Tantos recuerdos, tantas experiencias Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Por compartir mis alegrías y mis penas Gracias por darme la mano Por levantarme cuando no tenía fuerza En lo difícil del camino Gracias por bendecirme con tu amistad Gracias por el regalo de tu amistad Ni la distancia ni un paso del tiempo Aunque la vida cambie Aunque la vida cambie no nos olvidaremos Aunque el amigo aquí te invitará Nunca terminará Nuestra amistad Nuestra amistad Nuestra amistad Alzo mis ojos A los lejos mirad Aquello que voy a conquistar Por fe yo lo sé Que lo voy a lograr Saco mi espada, piso para pelear La batalla sé que dura será Mas no temeré Y él conmigo va por ver Para Dios grandes cosas yo voy a hacer Y venceré por ver Como el águila yo volaré Si retroceder Yo me levanto en fe Yo convencido estoy Y creeré Alto mis ojos A lo lejos mira Aquello que voy a conquistar Por fe yo lo sé Que lo voy a lograr Saco mi espada, piso para pelear La batalla sé que dura será Mas no temeré Si él conmigo va por ver Para Dios grandes cosas yo voy a hacer Y venceré Y venceré Por ver Como el águila yo volaré Si retroceder Por ver Yo me levanto en fe Yo me levanto en fe Yo convencido estoy Y creeré Yo me levanto en fe Yo lo consigo Si él conmigo va por ver Para Dios grandes cosas yo voy a hacer Y venceré Por ver Como el águila yo volaré Si retroceder Si retroceder Si retroceder Yo me levanto en fe Yo convencido estoy Y creeré Yo me levanto en fe Yo convencido estoy Y creeré Yo me levanto en fe